...tiro rotundo en la información porque es una semana con un comienzo que sigue poniendo el ojo de la crítica y en el ojo de la tormenta nuevamente al gobierno porque diversas reacciones ha generado en el Congreso la nueva adquisición, adjudicación de Petro Perú a la empresa Biodiesel, nada menos que de Samir Abudayé a quien se le había cancelado este contrato. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro compañero Álvaro Cisneros nos da punto a punto los detalles de esta nueva situación de controversia. Adelante Álvaro, buenas tardes. Así es Claudia, buenas tardes. Para entender un poco este caso tenemos que hacer un poco de memoria. El día 23 de diciembre Petro Perú dejó sin efecto, anuló el contrato que había suscrito esta empresa estatal con la empresa Heaven Petroleum Operators que es gerenciada por el señor Samir Abudayé debido a una serie de irregularidades y también porque hubo, o mejor dicho, no estuvo presente el requerido, digamos, una persona que tiene que dar fe sobre estos contratos y entonces, como no hubo notario público, se dejó sin efecto este contrato. Ahora, se hizo una nueva licitación. Participaron diversas empresas, entre internacionales y nacionales. ¿Y qué pasó? ¿Quién resultó el ganador de esta nueva licitación? Otra vez, Heaven Petroleum Operators de Samir Abudayé. Y todo esto en la polémica, pues, que conocemos porque este empresario se había reunido previamente, en el mes de octubre, con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Entonces, esto ha generado mucha controversia, pues, la contratación, en este caso, asciende a los 80 millones de dólares. En el Congreso ya se está cuestionando este nuevo proceso de licitación. El congresista Carlos Anderson ha señalado de que el gobierno del señor Pedro Castillo parece que ya no se preocupa, aunque sea por disimular estos actos presuntamente irregulares. Y hay un punto muy importante que tenemos que recordar, que hace algunos días una auditora de Petro Perú que realizó un informe señalando estas presuntas irregularidades, después de emitir el informe, fue cesada en su cargo. Así que estamos a la expectativa de las diversas redacciones que van a ver en el Congreso de la República y ya se está cuestionando este nuevo proceso de licitación, Claudia. Bien, aquí hay algo también que no podemos escapar. Yo ayer escuchaba a la congresista Norma Yarrow diciendo que iban a proponer a través del Congreso cuál iba a ser la iniciativa para finalmente cambiar esta modalidad de contratación en el Estado. ¿Se sabe algo de eso, Álvaro? Por ahora no se está discutiendo eso. Esta mañana el pleno está dedicado a reformas muy controversiales en cuanto a la educación del Perú. Estamos viendo que este tema no se está tocando en el Parlamento, pero vamos a estar atentos quizás en las próximas horas o en los próximos plenos, el día de mañana también hay plenos, pueda haber alguna novedad sobre este tema. Bueno, algo se tiene que hacer, ¿no? Uno espera siempre que el Congreso sea este contrapeso político responsable y con carácter para evitar este tipo de situaciones. Has dado en el clavo porque quería tocar esa situación saliéndonos de Petro Perú, porque hoy el Congreso está tocando temas importantes y hay varios grupos que van a ir contra la reforma universitaria. Danos un poquito de información de eso, Álvaro. Bueno, se ha estado discutiendo la posibilidad de que las universidades vuelvan a tener autonomía, algo como era antes, ¿no? Y de esta forma la SUNEDO quedaría en un segundo plano. Se está discutiendo esto y también se está discutiendo la posibilidad de que las universidades con licencia denegada tengan una nueva oportunidad de pasar las pruebas de la autoridad y puedan continuar operando con normalidad. Esto, por supuesto, genera controversia porque va en contra de los avances que se ha estado haciendo en cuanto a la educación superior en el Perú y que ha tomado mucho tiempo. Hay posiciones encontradas en el Congreso, pero hay que recordar también que hay ciertas bancadas que tienen ciertos intereses particulares en cuanto a la educación superior en el Perú, Claudia. Bien lo has dicho. Una cosa es tener posiciones encontradas y otra cosa es tener intereses bajo la mesa. Sabemos bastante bien quiénes son esas personas y cuáles son sus agrupaciones políticas y hoy nos toca estar vigilantes porque no podemos permitir que se traigan abajo lo poco que se ha venido avanzando en esta reforma universitaria. Así que vamos a estar a la expectativa de lo que va a ser hoy esta jornada desde el Pleno del Congreso. Gracias a Álvaro Cisneros, como siempre, por cada uno de los detalles de estas situaciones que estamos conociendo en los últimos días. Y ahora tenemos que...